Viva la noche, viva la fiesta, viva el amor, viva el amor Viva la noche, 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 viva la Voy a la noche, voy a la fiesta, voy a la amor Voy a la fiesta, voy a la amor Voy a la noche, voy a la fiesta, voy a la amor Voy a la fiesta, voy a la amor Voy a la noche, voy a la fiesta, voy a la amor Viva la noche, viva la fiesta Viva la noche, viva la fiesta Viva la amor Viva la noche, viva la fiesta Viva la amor Viva la noche, viva la fiesta Viva la amor Viva el amor, viva la noche, viva la fiesta Viva el amor, viva el amor, viva la noche